... Ser un soldado no es difícil, o te acostumbras o te matan. Lo más duro es conseguir vivir con tus recuerdos y volver a ser tú mismo después de hacer lo que has hecho. Este es el mensaje que transmite el cortometraje Aquel no era yo. Una cinta producida por el ciudad realeño José Luis Matas Negrete, que se embacó en este ilusionante proyecto y que ha conseguido llegar hasta los Goya. No es para menos la historia que cuenta sobre Paula, una cooperante española, y Caney, un niño africano que a pesar de su corta edad porta un fusil en la mano como el resto de sus compañeros, acalado en el público y en la crítica. Es una historia de personajes, de cómo se influyen los dos protagonistas, cómo influyen uno en la vida del otro, a partir de ese encuentro que tienen, fuera de la parafernalia de tanques, helicópteros y demás, al final te quedas con esa historia. Y es que con este cortometraje se ha querido crear una obra cinematográfica que haga a los espectadores agarrarse a la butaca y emocionarse durante casi media hora, que en realidad pasa como si fueran 10 minutos, entre explosiones, efectos especiales y digitales. Todo ello a través de un rodaje realizado sin salir de España. La gente cuando lo ve siempre piensa que hemos tirado la casa por la ventana y que se ha gastado muchísimo dinero y no lo teníamos. Hemos tenido que ajustarnos mucho, buscar colaboraciones. Todo lo que veis fuerte, cuando se ve toda la parte del ejército y todo eso, eso lo prestó el ejército, colaboró. José Luis nos habla de los cuatro días de rodaje con una sonrisa. Sin duda fueron buenos momentos llenos de anécdotas. Hubo muchas, porque siempre, además, anécdotas son contrariedades que te encuentras en el rodaje. Tienes que sacar el Land Rover que se ve y de pronto tiene que andar y no sé qué ver sin batería, había que localizar una batería para ese Land Rover del año 77. También nos quedamos sin estas otro día, tuvimos que ir al pueblo al lado, a un brox a por gente, porque no lo teníamos. La verdad es que hubo cosas muy divertidas dentro de lo cruda que es la historia que cuenta. A escasas horas, para la gala de los Goyas, el equipo de Aquel No Era Yo ya ha alcanzado su sueño y disfrutará de la noche mágica del cine español con la esperanza de llevar su mensaje a todo el mundo. Sí, bueno, sí, porque claro, ya que estás aquí, ¿qué va a pasar? Pues no sé. Ahora mismo ya lo único que pensamos es en divertirnos esa noche, ya está. Y si ganáramos bien, si no, pues nada, pues hemos estado ahí, ¿no? Pero los trabajos que hay, los otros tres cortos, son cortos muy, muy, muy cortos.